Ahora se inicie a la cuenta de... 3, 2, 1... ¡Combate! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! La gata Lizette y Paloma por el equipo verde. Por el equipo rojo va... La mujer increíble y la faraona Alondra. A ver, chicas. La ventaja es para el equipo verde. Paloma, Fiusa y la gata Lizette. Ya cruzaron la línea. Ahora van sobre los rodillos gigantes. No pueden pasarlo. Paloma, sí, pero se queda la gata. Paloma, la cara, la gata. Se recupera el equipo rojo. A ver, Alondra. Ahora sí, ¡Campana! ¡Punto para el equipo verde! A ver, Paloma, enseña la baila samba, Miguel, por favor. ¡Punto, entonces, para el equipo verde! Y el equipo rojo no está haciendo nada. ¡Vamos con el siguiente enfrentamiento, Mr. Pete! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El sexto enfrentamiento! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video